Muy buenos días, como siempre les comento algo lo que ha ocurrido en las últimas horas sobre el territorio nacional, aunque aún continuado con poco cambio en las condiciones meteorológicas, en el caso de la tarde de ayer solo se registró precipitación en cuatro estaciones meteorológicas y con acumulados pocos significativos no superaron el milímetro de precipitación. En cuanto a las temperaturas estuvieron entre 31 y 34 grados Celsius, inferiores en algunas zonas costeras y superiores en algunas localidades del interior y de la región oriental, donde precisamente se registró el valor más elevado de 36.4 grados Celsius en la estación meteorológica de Veguitas, en la provincia de Granma. Por otra parte, en la estación meteorológica de Casablanca, aquí en La Habana, se registró una racha de 50 kilómetros por hora del este-nordeste en horas de la tarde. Para hoy, en las imágenes de satélite meteorológico podemos apreciar cómo predomina la poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, solo algunos nublados hacia zonas de la costa norte de Pinar del Río. La mayor probabilidad de lluvias continuará estando en horas de la tarde, pero muy aislada de forma general en todo el territorio nacional. Pero veamos en más detalles el pronóstico del tiempo para hoy. Tendremos que en la mañana estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte de Guantánamo y se nublará en ocasiones, pero con aisladas lluvias. En cuanto al resto del país, habrá predominio de poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades, principalmente del sur, pero con muy aisladas lluvias. En la noche todavía estará parcialmente nublado en Guantánamo y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. En cuanto a los valores de temperaturas máximas se mantienen cálidos en todo el país, valores entre 31 y 34 grados celsius, aunque pueden ser superiores en algunas localidades del interior. Ya en la noche también valores de temperaturas cálidos, valores entre 23 y 26 grados celsius. Los vientos serán de región este en el occidente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y del nordeste al este en el resto del país con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Llegarán hasta 35 kilómetros por hora en horas de la tarde en zonas de la costa norte, mientras que en la costa sur habrá régimen de brisas durante la tarde. Continúan las marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas, aunque ya en la tarde se incrementará oleaje en el litoral norte occidental y central. Así que en resumen, continuamos con pocas lluvias y días calurosos. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan todos una excelente jornada y hasta la próxima. ¡Gracias!